Un tráiler que se encontraba sobre la carretera Villahermosa Cárdenas a la altura de la segunda sección de la ranchería Lázaro Cárdenas sufrió un incendio mientras estaba estacionado ante las llamas. Bomberos del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco arribaron a la zona para sofocar el incendio. Pese al fuego y el agua que se vertía sobre este, pobladores de la zona subieron a la caja de carga para sacar los diversos productos congelados que llevaba. Decenas de personas cargaron con productos como paquetes de carne, de res, pollo, pescado, cerdo, verduras, pan y hasta helado, los cuales eran transportados en carretillas, camionetas, coches compactos y hasta en pochimóviles. La gente continuó llevando toda la carga, pese a que el camión aún echaba humo y algunos productos seguían encendidos. Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar la unidad y dar flujo a la vialidad, que se tornó lenta durante los actos de rapiña. Aunque hasta el momento se desconocen las causas reales del incendio, elementos policiales señalaron que, de acuerdo al conductor, sujetos le pidieron descender de la unidad y le prendieron fuego, aunque esta versión no ha sido confirmada.